Esta noche me voy a emborrachar Para alabar los besos que me diste Porque no me los puedo quitar Aquí los traigo, ¿qué demonios tú me diste? Pedí una copa y esa va a tu salud Las otras copas solo son para olvidarte Quiero tomar hasta olvidarme ya de ti Y perder el juicio y no volver a recordarte Pues yo te juro que ya casi lo logré Ya casi voy a mitad de la botella Cuando se acabe no sé qué voy a hacer Y quiero gritar de dolor aunque me duela Pedí una copa y esa va a tu salud Las otras copas solo son para olvidarte Quiero tomar hasta olvidarme ya de ti Y perder el juicio y no volver a recordarte Y perder el juicio y no volver a recordarte Y perder el juicio y no volver a recordarte